San Pedrito y Sguatebek Voy a cantar un corrido Han matado a Isidro Genis Lo deben de haber sabido Le llegaron por sorpresa Fueron seis los asesinos Año del 87 El mes de mayo corría Fue mérito el 22 Al finalizar el día Lo invitaron a una fiesta A lograr lo que quería Isidro era sacristán Y comité de la iglesia Él nunca se imaginaba Cuando vio aquella sorpresa Que uno de sus compañeros Le apuntaba la cabeza Dos remitazos le dieron Sin darle tiempo de nada En los últimos momentos Todavía se preocupaban Por sus hijos inocentes Que ya vuelve a los que daban Lo lanzaron a un potrero Para que Lolo encontrara Y por casi veinte días Él fue desaparecido A Isidro lo mataron Por el siguiente motivo Quitarle setenta grandes Y lograron su objetivo Amigos de ahí de San Juan Fueron a una cacería Encontraron a los restos Y la ropa que traía Animales de la selva Su cuerpo se lo comía Cuatro hijos huerfanitos El más chico de seis años Son felices en el pueblo Venganza nunca buscaron Y aquellos asesinos Su delito están pagando Con la justicia de Dios No saben cómo ni cuándo